Hola amigos gamers y amantes del jury de youtube, como están? Espero que muy bien, soy Kevin Hammer 16 Y yo soy Akeno y Mejima, una de las hermosas y sexys esposas de Kevin San Hola Yo soy Mea Kurosaki, la linda esposa de Kevin Senpai, y así es He vuelto, después de un buen tiempo sin aparecer en el canal ¿Cuándo fue la última vez que aparecí en el canal? La verdad es que no me acuerdo xD Kevin Senpai Vaca, de no ser así, me has tenido sin aparecer en el canal un buen tiempo A mi igual Jejeje bueno chicas tranquilas no es para tanto, como les he prometido, les daría más protagonismo en el canal y eso mismo es lo que har Más te vale porque si no te violo aunque aún así lo haré xD Por dos Ay carajo no pasan uno un minuto del vídeo y ya valdré Bergamo otra vez Ja 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 bueno dejémonos de esas cosas, y empecemos con el nuevo vídeo Gameplay del canal El cual en esta ocasión es de un fan game de Mario que me llamó mucho la atención cuando lo jugué Y me dieron ganas de hacerle un locuendo y traerlo al canal, el cual su nombre es Super Mario Flashback Un fan game de Mario creado por el equipo de Flashback y que recreada el estilo clásico de los juegos de Mario a su manera Y así es, por primera vez traemos un juego normal de Mario al canal que no sea indie de terror Ya que pues, como sabrán, últimamente he subido en su mayoría puros Gameplays de Fangames de Sonic y de Pokémon Por lo que no hace mal traer mal traer algo fresco al canal Más te la mano de alguien quien promete que este fan game del fontanero de la gorra roja aún está en etapa demo Vamos a ver si es así Bueno dejándonos de tanto rellano no jutsu Empecemos con este nuevo y primer Gameplay suculento de este fan game del fontanero de gorra roja favorito de todos Bueno aquí tenemos la selección de niveles Como podemos ver, es similar a la de Super Mario 64 y Super Mario Galaxy Por lo que haremos esto, cada quien se turnara para jugar cada nivel Yo jugaré el primero, a que no el segundo, y mea el tercero ¿Les parece bien chicas? Claro Kevin-san Por mi no hay problema, pero terminen rápido que yo quiero jugar ya Jejejeje que impaciente En ese caso hagamos esto, si alguno pierde una vida le tocar al otro Para que así no tengan que esperar, ¿les parece mejor eso que esperar hasta que alguno termine un nivel? Si Eso suena mejor para mi Y bueno ya empezamos el nivel, a ver que tal le irá Kevin Senpai Es verdad ya empezamos con el nivel, jajajajajajaja ¿Qué carajos le pasa a Kevin Senpai? Lo que faltaba, ya se volvió loco de nuevo Jajajajaja, perdonen chicas, es que quede fascinado al ver lo hermoso que se veía a este nivel, todo en HD ¿Qué carajos acaba de pasar? Te moriste, eso acaba de pasar, bueno Kevin-kun, sos malísimo, ahora me toca a mi Hey no soy malísimo, lo que pasa es que apenas me estoy familiarizando de nuevo con los juegos de Mario Pero es verdad, como prometí aquí tienes a Keno, suerte Jejeje gracias Kevin-kun, bueno ahora de aplastar a estos pequeñines que no tienen vasos para evitar que los aplaste XD ¿Eh? ¿Pero quienes acaban de hablar? Somos nosotros Mario, Kevin, Akeno y Mea, cuando tiempos invernos ¡Yahuuu! Cuando tiempo Kevin, Akeno y Mea, por fin, después de tanto tiempo se han decidido en hacer un video en el que yo sea el protagonista como diría una de mis frases Oh, Mario Time Ay bueno que tampoco es para tanto, pero si, Kevin-kun tenía una buena razón del por qué no se atrevía a subir un video Gameplay de Mario Y eso es porque temía que Nintendo lo fune por copyright Exacto, y miembros de Nintendo, si están viendo este video, por favor, no me funen, que la verdad me costó mucho hacer y subir este video Se nota el por qué, pero en fin, estoy feliz de ser el protagonista en un blocuendo Y vaya tan rápido hemos conseguido la flor de fuego Ja 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 ja, ahora si cagaron fuegos todos literalmente En que planta carnívora, hija de fruta Ja 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 ja, ¿qué pasó Mario? ¿Acaso las cagaderas de Knuckles a ti también te están pegando? No, nada que ver, ahora he conseguido la super estrella, ahora nadie puede tocarme ja 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 Si que se tremendo el efecto de Mario con la estrella Aunque claro, no nos duró mucho el efecto al ser muy corto, en fin, sigamos con el nivel Guajú, estoy viendo ahí una estrella verde, me pregunto para qué servirá Quién sabe, agarrala Mario, puede sernos útil, pero antes quitemos esos gombas que nos estorban el paso Listo, ya los quite, y ya la agarre, ahora sí como siempre digo Let's go Bueno hemos llegado, y ahí tenemos la estrella, agarrémosla y así pasamos al nivel Jejeje, por lo que veo al terminar un nivel se puntúan en rangos al igual que los juegos de Sonic Entendí esa referencia a XC Bueno, hora de pasar al siguiente nivel de este fangame de Mario Que por cierto me olvide mencionar que es reipeado con el trailer de la nueva película de Super Mario Bros Sin importarme del estudio que lo animara ja 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 El jejeje reipeado se ponía Kevin Senpai, espera que es esa luz que sale de esa tubería No lo sé, pero me meteré a ver qué pasa Jejejeje paisanos, creo que se olvidaron que esa era la entrada al subterráneo en mis juegos, ¿no es así? Ja 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 ja, es verdad, me olvidé de eso, es que había pasado mucho tiempo desde que ya no jugaba a alguno de tus juegos, pero que tortuga hija de tú Mamma mía ¿Pero qué me está pasando hoy? Últimamente me la estoy pegando mucho con todo, ¿acaso me agarraron las cagaderas? El que comete cagaderas es Knuckles, no se confundan por mi voz Este es el bueno Mario Kun, tranquilo, tranquilo, por suerte hemos recuperado la flor de Fide Carajo es verdad, esta vez voy a tener cuidado en no perderla Y guacho justo ahí veo una estrella verde, intentaré llegar ahí arriba para agarrarla Listo, ya la agarre, ahora sí sigamos Y justo salimos del subterráneo Presiento que la estrella está cerca, solo sigamos Y efectivamente, aquí está Bueno hora del último nivel, ya que no creo que es hora de que le pases el control a Mea, ahora le toca jugar a ella Es verdad, tómeme a San Gracias a que no San Jejejeje, vieron el efecto C de cuando pisotea esa tortuga con alas Sí, tremendos detalles les pusieron a este fangame mío Y disculpe señor tortuga, acabo de pisarles las alitas XD Mamma mía lo que faltaba, están estas plataformas que se encogen como en mi juego de Mew Super Mario Bros Tengo que tener cuidado al pisarlas Lo bueno es que conseguí otra estrella verde Carajo eso me pasó por abrir la boca, justo caí al precipicio Ja 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 ja, ¿qué pasa Mario? ¿Las cagaderas vinieron con todo? No, ahora jare lo que suele hacer el amigo rojo de Sonic para no perder Fizz Fuzz 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 Super concentración máxima activada Ahora sí ninguna de estas plataformas que se cogen podrán pararme Excepto esta parte donde deberás medir bien el salto ¿Y bien qué harás Mario Senpai? Creo que fue al pedo preguntarles Soy justo, pasamos al tercer nivel XD ¿Qué pasa Mario Senpai? Jejeje bueno ya para terminar este Gameplay jugaremos el nivel extra que se desbloquea al juntar las estrellas verdes en cada nivel El cual como pueden ver es un nivel digital, pero no sé por qué Pero con ese estilo, me hace acordar un poco a Geometry Dash Juego que solía jugar mucho cuando iba a secundaria XD Bueno, dejemos las referencias de lado Por lo que puedo ver en este nivel en ciertas partes el suelo desaparece Por lo que tengo que ser rápido también por tales, muy bonito y todo el diseño de este nivel Vaya que sí Lo mismo digo Jejeje bueno dejando eso de lado Sé que estamos muy centrados en completar este nivel Mario ¿Pero estás feliz de por primera vez ser protagonista en un locuendo? Sí, la verdad es que sí Estoy muy feliz de por primera vez ser el protagonista en este canal Gracias por elegir jugar este pangame de mi Y una pregunta, ¿Qué otros juegos tienen pensado subir al canal aparte de este al canal? Jejeje de nada Mario, la verdad es que no es para tanto Aparte pensándolo bien ya era hora de traer algo fresco al canal Pues de momento solo tengo en mente al Super Mario Power Star Frenzy Pero creo que también añadiré a mi lista otro que he estado jugando El cual es el Super Mario Bros Dimensions Otro que igual está muy buenísimo ¿Y ustedes, que otro fangame les gustaría que jugáramos de Mario? Déjenlo en los comentarios Bueno por mi estarían los que tienen en mente por ahora Sigamos con el nivel ¿Qué carajos paso? ¿Te acabas de caer al precipicio? Eso fue lo que pasó Mario Se empezó jajajajajajajaja No te cagues de la risa No es gracioso Mamma mía Mario concéntrate Te estás golpeando y cayendo mucho en este locuendo Sí, sí, eso Despacio, con calma Estamos cerca de pasarlo Ahí está la estrella Solo tengo que quitar esos bloques Y listo Aplasto a esos bombas O dejo que se caigan Y ahí está Vamos Carajos Oh Si les ha gustado el nuevo y primer video game play de este fangame de Mario La verdad es que está bien hecho y tiene mucho potencial Espero que saquen la versión full del juego muy pronto Y como ya dije Si les gustaría a ustedes que jugáramos otro fangame de Mario O a Kroon del fontanero de la gorra roja Y si les ha gustado el video que se ha gustado el video de este fangame de Mario Y si quieren ser saludados en un próximo video solo comenten Ron Bueno nos vemos en un próximo video hasta la próxima que yo me iré a hacer el amor con Kevin Ahora, no seas mala que no, Senpai, yo también quiero hacerlo, invítame a mi también, hace mucho que no tengo el delicioso con Kevin Senpai. Ay no, ya va a liberdamos otra vez.